Y cambiamos de tema porque no paran las manifestaciones de dolor y de pesar por la muerte del pedalista Germán Chávez y su padre en un accidente de tránsito cuando entrenaban en una vía de Cundinamarca. Hablamos con Óscar Fernández, su mejor amigo, quien nos contó que minutos antes del accidente se despidió de Germán. Germán y Óscar se despidieron al final de sus entrenamientos sin pensar que sería para siempre. Él fue hasta allá, me buscó y nos pudimos despedir como un íntimo adiós. Y bueno, espero que Dios lo tenga en el mejor lugar. Él se merece lo mejor porque fue un angelito. Muchos sueños y batallas quedaron a media marcha en la corta y exitosa vida de Germán Chávez. Sus piernas, su nobleza y entrega conquistaron el corazón de sus seguidores y de una tierra que despertaba su orgullo cada vez que Chávez montaba su bicicleta. No lo asimilo todavía. Veo las cosas y no lo creo. Pero lastimosamente la realidad es esta. Y pues le diría que lo voy a extrañar muchísimo. En su natal Chocontá se preparaba este mural en homenaje a los logros de este ciclista. En la semana anterior fue campeón en el circuito en Fusagasugá, también en Boyacá y muchas etapas. Ganó etapas en la Vuelta a la Juventud, en el Tour del Avenir. Hay dolor, tristeza y un silencio inexplicable. Germán Chávez y su padre encontraron la muerte en la carretera que por años recorrieron en busca de una mejor preparación. Él estaba muy feliz porque se sentía en una condición muy buena para esta Vuelta a Colombia. Las metas de él estaban muy claras. En Chocontá, con banderas a media hasta rinden homenaje al ciclista Germán Chávez y a su padre, quienes murieron en medio del accidente de tránsito.